¡Ya lo tenemos! ¡Ah, tomamos algo! ¡Toma por culo! ¡Seguimos, seguimos! ¿Vale? ¡Ahí estamos, ahí estamos! Vale, la podemos manejar y todo, ¿eh? ¡Hola a todos! Bienvenidos a Fenix Series, estamos aquí de vuelta en un nuevo gameplay, así que nada, vamos a darle caña, ¿no? ¡Venga, venga, venga! ¡Que empiece ya! ¡A ver! Vale, vamos a intentar llegar Vale ¡Giramos por aquí! ¡Ah! ¡Hostias, hostias, hostias! ¡Liquidado! Uno menos Vale ¡Ya lo tenemos! ¡Ah, tomamos algo! ¡Ciramos por aquí! ¡Vamos, vamos! ¡Espera, espera, espera! ¡Ahora sí! ¡Por aquí va a ser que no! ¡Vale! ¿Y si lo intentamos? ¡No, no, no! ¡Jajaja! ¡Los alemanes siguen viniendo! ¡Toma por culo! Yo creo que será de los nuestros No pasa nada Ahora nos lo cargamos ¡Wow, wow, wow, wow! ¿Dónde está? Vale, vale, le he visto ¡Vale, nos quedamos por aquí! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Se acabó! ¡Muévase! ¡Acague con todos! ¡Vamos! ¡Hemos echado! ¡Hemos echado una manilla por lo menos! ¡Vale, vale! ¡Le veo, le veo! ¡Uh! ¡Siga! ¡Seguimos! ¡Un maldito cañón de campo! ¡Ahí! ¡Vamos por culo! ¡Destruir la artillería enemiga! ¡Vale! ¡Pues vamos para allá, ¿no? ¡Cuidadito! ¡Cuidadito! ¡Wow, wow, wow! ¡Es este de aquí, ¿verdad? ¡No va por saco! ¡Seguimos! ¡No! ¡No! ¡No va por culo! ¡Sagan dos! ¡Sigan así inscritos! Espérate que me tengo que encargar de este Seguimos Ahí estamos Vale, vale, vale Hola Toma por saco Vamos a reparar un pelín Vamos Aguantamos Vale ¿Dónde está? Hola Vale, vale, ya le voy cogiendo tranquillo Vaya mía, que comienzo más caótico Vale Por aquí he visto yo un cañón Estamos lejísimos No, no ha llegado Vamos, vamos Seguimos Cuidadito que en cualquier momento nos vuelan la cara Ya nos han visto No, por culo Seguimos, seguimos No veo, no veo No veo una mierda No veo una mierda Seguimos Cuidado, chavales Cuentan con nosotros Bueno, yo voy a aproximarme ¡Uh! Vamos Mira cómo corre ¿Vale? Vale ¿Este de los nuestros, tío? Vamos Quita las granadas Corre, corre Abrazamos ¡Uh! 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 Vamos a asegurarnos de que Pinch no murió en vano Vamos Reparamos A ver, tenemos ahí A uno dando por saco, eh Bastante por saco Cuidado, 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 cuidado A ver, tío, que esto no deja temblar Tío, o sea, ahí sí, yo no llego No llegamos Perfecto Acabemos con esto ahora Me cachis en la mar, tío Vení para acá Toma por saco El cañón va a ralentizarnos Tiene un asunto pendiente ¿Vale? Cuidadito, nos cubrimos Toma por saco Vale, vámonos Espera, voy a reparar Vale Seguimos, seguimos Por aquí Tú, tú, que voy con él A ver, nosotros ¿Por dónde podemos ir? Vale, vale, por aquí hay un puentecito Esperemos no caerme Vale Oh, oh Oh, oh Estamos en buena posición, eh Vale Vale Ahí estamos, ahí estamos Le hemos pillado justo en una buena posición, eh A ver, ¿quién me está disparando? Seguimos Seguimos Vale, vamos a ganar de arma Vale Cruzamos por aquí mismo Wow, wow, wow Que me caigo Tenemos que ir por el puente Y está llenito Vale Vale Vale, vale, vamos Tenemos que abrir paso Uf ¿Ya habéis visto? Alcanzado Tenemos uno Tenemos uno por aquí Y desde aquí a así entra entre la barra Ahí estamos Seguimos, seguimos Quita Soldado Vale Vale Avanzo yo, avanzo yo Hostia Tío, ese no, more Vamos Avanzamos No, 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 no Sal, 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 sal Sal, sal, sal Vale No, tío No, 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 no No me paréis Nos estaban esperando Hace que moverse ¡Mierda! No consigo tracción Y retrocedan chicos Fuera lejos de bestiar Aquí está que me traición señor No puedo moverla ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sálvene! ¡Señor! Lola ¡No estás del loco! ¡Nos matarán a todos! ¡Es más detrás de usted! ¡No lo hagas! ¡No lo hagas! ¡No lo hagas! ¡Eguas! ¡Suelte a esa paloma! ¡Es una orden, hijo! ¿Me está entendiendo? Señor ¡Señor! ¡Vamos, palomita! ¡Vamos, paloma! ¡Flipa, flipa, flipa! Nuevo objetivo Entrega el mensaje al cuartel general Ok Vale, la podemos manejar y todo, ¿eh? ¡Uh! Impresionante ¡Madre de Dios! ¡Uh! 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 ¡Helicóptero! Sí, helicóptero, ¿eh? La avioneta ¿Vale? Estamos viendo todo lo que hemos recorrido nosotros con el tanque Pero se ve espectacular, ¿eh? Mira, podemos... ¿A mí sí podemos bajar? Sí, podemos bajar también ¿Vale? Vamos, paloma Tienes que llegar al cuartel general Para dar el aviso ¡Qué bonita! Es que mirar el plumaje y todo Se ve súper real Pues nada Lo vamos a dejar por aquí, ¿no? Nos vemos en el próximo vídeo dando más caña Así que nada ¡Adiós! Recuerda, si te ha gustado Puedes darle me gusta, pulgar arriba, like Como quieras llamarlo Y si te gustaría seguir viendo más vídeos de este estilo Puedes suscribirte Así que nada Nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós!